Recibo el agua Como el me pidió Y entra en mi alma Lo siento a mi Dios Y en ese momento Lo viejo pasó Recibo el agua Recibo al Señor Recibo el agua Hombre nuevo son Las cosas escritas Promesas no son Se mueve el espíritu El mundo cambió Recibo el agua Recibo al Señor Recibo el agua 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 Esto es un niño Hoy Manecido de ver Estos de Cristo Que son Recibo el agua Recibo el agua Y en el agua A ver La tarde Roma Sofía y son ya una nueva criatura que han sido los vestidos de Cristo esta vestidura blanca que se asigna de su venida lo que con la ayuda de la palabra es un ejemplo de los mundiales y lo de los mundiales y lo de los mundiales la vida eterna la vida eterna los niños antes que empiezan a enojarse la oración de los hijos de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Hace un lugar en la tierra en el cielo y lo de los mundiales como también nosotros perdonamos a los hijos de Dios no nos dé la bendición la bendición y lo de los mundiales Vamos a ver un día A otra razón Que nos acompañe Hacemos un día de la vida Recordando que los niños No son los padres Son los niños Dios te salve María Llena de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Y bendito es el fruto De tu vientre Que la bendición de Dios Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los amaneciente Esto que les voy a dar ahora Es el certificado Que no me entreguen a nadie Que es el certificado Y esto es un solo Para que Descute un cargo Y antes de irse Que no se levan Los estudiantes Venga los papás De ahí Y ahí lo sacamos Ahora se van a poner Con los muebles más Y después saca Por lo que quieran Porque no hay El pulmón de la mano Y no saca Gracias. 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 Gracias.